Hola, voy a contar en pocas palabras cuál es la situación del barrio en este momento. Esta es la parte menos inundada y ahora estamos esperando el camión que nos va a llevar a casa. Así que un saludito desde la esquina. El atasco también en el autobús fue importante y para llegar acá nos trajo una chata de una policía, el día justo pasaba la policía y nos trajo hasta acá. Vamos cambiando de coche en coche y este fin de semana va a ser peor. O sea, la marea va a estar alta, no sé qué historia se enfrenta. En principio nadie sabe una mierda, todo es igual. Así que, seguimos. Y en el medio trabajando, claro, evidentemente. Fuimos a trabajar y volvimos. Mañana más. Gracias. Gracias. Gracias.